Muchas gracias, diputada. Muchas gracias al Congreso y a todos los responsables de organizar este evento para reflexionar sobre la transparencia en general y en particular en la función más estrictamente política en el Parlamento y en los partidos políticos. Quiero yo reflexionar sobre un tema que está, creo yo, en la esencia de lo que fue una decisión política que se adoptó en Chile respecto de los regímenes de transparencia aplicables al Estado. Me refiero a la cuestión de la autonomía de los órganos del Estado y hasta dónde la autonomía debe conducir a la autorregulación en materia de transparencia o es compatible con formas de control externo respecto de la transparencia. Y digo esto porque ustedes saben que en Chile hay, por así decirlo, dos regímenes de acceso a la información o de transparencia. Uno más estricto, con un órgano de control externo, que es el Consejo para la Transparencia, aplicable a los órganos de la Administración Central del Estado, esencialmente incluidas municipalidades, universidades estatales. Y hay otro régimen de transparencia que básicamente invita a la autorregulación de los órganos constitucionales autónomos y que contempla algunas exigencias más acotadas en la ley, pero fundamentalmente un llamado a que esos órganos en el ejercicio de su autonomía se autoimpongan y cumplan tales obligaciones. Es cierto, en algunos casos es posible recurrir en el acceso a información frente a la denegación de esta a la Corte de Apelaciones, pero en general el estatuto respecto a los órganos constitucionales autónomos más bien descansa en la confianza, en la autorregulación virtuosa de esos organismos. Y creo que vale la pena reflexionar acerca de hasta dónde esta autonomía que deriva en un llamado a la autorregulación satisface los estándares de transparencia o permite confiar en que esos estándares de transparencia se van a cumplir plenamente de acuerdo a lo que son las expectativas de la sociedad. En la base de esta distinción estaba la idea de la autonomía y se decía en la discusión en el Parlamento del año 2008 que establecer un consejo para la transparencia y una suerte de igualdad de trato para todos los órganos del Estado, ya sea que provenieran del ámbito judicial, legislativo o respecto a los órganos constitucionales autónomos habría significado una modificación constitucional pero habría significado también y más allá de ese aspecto procesal formal, habría significado someter a ciertos órganos al control de un órgano como el Consejo para la Transparencia que se consideraba un órgano administrativo y cuya tuición en materia de transparencia podía entenderse contradictoria con esa autonomía del rango constitucional. Y me parece que esta premisa la que corresponde revisar y analizar a fondo. Desde luego porque, y esto es una opinión personal y no tanto una opinión institucional del Consejo para la Transparencia, la autonomía legítima, la interpretación correcta de la autonomía me parece que es aquella en donde se protege a cada órgano de cualquier interferencia indebida para cumplir plena y cabalmente su función propia y por tanto la autonomía del Poder Judicial es para fallar sin presión, la del Poder Legislativo es para legislar sin presión o interferencia indebida, pero no puede, creo yo, invocarse la autonomía asociada al cumplimiento sin interferencias de la función para esgrimir algún grado de inmunidad o de falta de control respecto de una virtud trascendente en una república democrática cual es la transparencia. Y por tanto, creo yo que en el debate del 2008 se terminó en algún sentido sacrificando la intensidad del control de la transparencia en nombre de la autonomía. Y ese sacrificio creo que es algo que tenemos que poner arriba de la mesa, evaluar para ver si la relación costo-beneficio de esa decisión es correcta o conviene reflexionar sobre ella. Y como el presidente de la Comisión de Providad en sus palabras iniciales de esta mañana nos decía que había que hablar sin tapujos sobre las reflexiones que nos permitieran avanzar en materia de transparencia creo que esta reflexión es pertinente El reclamo por autonomía que es de la esencia también de una democracia que hacen los órganos que gozan de esa autonomía no puede derivar no puede confundirse con un reclamo por falta de rendición de cuentas o un reclamo por falta de transparencia y no creo que sea así para ser justo no es así pero ha derivado este reclamo por autonomía en una suerte de autocontrol de autorregulación en materia de transparencia y la pregunta es ¿hasta dónde resulta plenamente confiable o suficiente la autorregulación en materia de transparencia? Abro un paréntesis y permítame distinguir para efectos pedagógicos entre dos nociones completamente distintas uno la transparencia y otro la publicidad en publicidad uno difunde, proyecta e informa aquello que le resulta cómodo, conveniente o necesario difundir es un esfuerzo por mejorar imagen por proyectar aquello que quiero proyectar la transparencia como la vemos en el sector público es aquella exigencia que obliga a difundir incluso aquello que me resulta incómodo incluso aquello que espontáneamente no quiero difundir incluso aquello que la reputación corporativa si se difunde va a ver resentido en consecuencia esta es la esencia a mi juicio de una transparencia que lleve las cosas al punto en donde se obliga a entregar incluso aquella información que resulta incómodo es que esa transparencia esté sujeta a un control externo y exigente y no esté sometido a la autorregulación propia de cada organismo porque es muy difícil que en la autorregulación los órganos estén natural y espontáneamente dispuestos a mostrar, a revelar aquella información que resulta incómoda que resulta eventualmente dañina a un prestigio corporativo eventualmente mal entendido en consecuencia creo que cabe reflexionar acerca del mérito o incluso del demérito de haber hecho descansar en algunos órganos del Estado la transparencia en la autorregulación ¿habrá ejemplos en que esto funciona bien? sí, porque hay personas virtuosas porque hay personas responsables porque hay personas comprometidas pero las instituciones no deben diseñarse de modo que su buen éxito dependa de la existencia de personas heroicas, virtuosas comprometidas y responsables el diseño debe estar a prueba de las virtudes morales de quienes ejercen esos cargos y en consecuencia creo que en el fondo depender la transparencia de una comprensión de la autonomía que supone descansar en la autorregulación es sacrificar en parte el alcance efectivo de la transparencia fundamentalmente aquello que no resulte demasiado incómodo al órgano entregar consecuencia creo que el debate que se zanjó legislativamente en 2008 en nombre de la autonomía ha sacrificado los alcances deseables de la transparencia de una manera que cabe corregir de hecho de chequeos cruzados entre distintos poderes del estado está hecha la democracia es decir la autonomía del poder judicial no excluye al poder judicial a la sujeción de leyes que vienen dictadas por otro poder del estado eventualmente a la aplicación de controles cruzados la autonomía del parlamento no excluye a los parlamentarios a ciertos controles cruzados porque en el campo de la transparencia hemos más bien dicho que una parte importante de los órganos del estado no van a estar sujetos a controles cruzados sino van a estar sujetos al alcance a la intensidad a la voluntad de su propia autorregulación y digo esto porque la transparencia que hace la diferencia la transparencia que va más allá de la mera publicidad o de la difusión de lo que me interesa difundir es la transparencia incómoda es la que revela aquello que hubiésemos querido quizás no revelar es la que destapa aquello que estaba tapado la transparencia es como perdónenme el ejemplo es como los abdominales si no duele un poco no sirven si no duele un poco no sirve porque no cambia la naturaleza de las cosas dicho de otra manera si hubiésemos creído que en Chile todos los órganos del estado estaban entregando suficiente información no habríamos dictado ley de transparencia hemos dictado ley y hemos establecido sistemas de control para ir un poco más allá de lo que eran las tradiciones de lo que eran las voluntades de lo que era la transparencia que espontáneamente cada órgano entregaba en consecuencia a mi juicio la autorregulación salvo excepciones y salvo que abriguemos demasiada confianza en la responsabilidad heroísmo compromiso individual de ciertas personas a mi juicio no sirve para garantizar la plenitud de la transparencia en derecho se dice que las cláusulas meramente potestativas que dependen de la voluntad del deudor no valen es decir aquella obligación que depende de la voluntad del deudor cumplirla no vale bueno algo si podríamos decir en el caso de la transparencia sometida a la autorregulación al final la transparencia es aquella que el órgano llamado cumplirla ha decidido que sea ahora bien que se que subyace a esta reflexión la justificación teórica un planteamiento a favor del establecimiento de formas de control externo que hagan descansar la transparencia menos en la autorregulación y más en alguna suerte de escrutinio externo o control heterónomo hay equivalentes o sucedáneos que pueden lograr esa tarea en parte sí el propio congreso ha establecido una comisión para las asignaciones parlamentarias con cierta autonomía con capacidad de tomar decisiones de personas externas a la corporación es posible en la lógica de la autonomía crear dispositivos que en definitiva protejan al propio sistema de las influencias derivadas del afán de proteger la reputación corporativa entonces es posible que un parlamento que un poder judicial efectivamente creen formas de autorregulación efectivamente independientes en su seno con suficientes capacidades con absoluta transparencia en su accionar de modo que efectivamente jueguen el rol que de otra manera jugarían los controles externos de otro poder del estado esa es entonces mi primera reflexión autonomía autorregulación y transparencia estamos en la órbita de la autonomía frente a un modelo de gestión de transparencia que permite confiar plenamente en que todo lo que se deba saber se sepa o estamos sacrificando algo de transparencia en nombre de una concepción de la autonomía a mi juicio excesiva dos palabras finales sobre el congreso y las causales de reserva cuando uno mira las causales de reserva que están hoy día en la ley interés nacional seguridad nacional debido a cumplimiento de las funciones del órgano y protección de derechos de terceros la verdad que no no encuentra razones para pensar que esas causales deben ser distintas respecto al parlamento es más uno debería decir que en el parlamento por definición espacio de deliberación pública y abierta la transparencia debería ser mucho mayor y entonces uno dice bueno si bien se ha avanzado mucho los próximos pasos deberán ser naturalmente la apertura del trabajo de las comisiones a un conocimiento público permanente el acceso de todas las personas que quieran a las comisiones y como eso tiene un espacio físico reducido una pública la transmisión permanente electrónica para eso están las tecnologías del trabajo de esas comisiones se discute si el privilegio deliberativo que es un concepto que conocemos en estas en estas áreas del derecho si el privilegio deliberativo justifica que se reserve la deliberación mientras no se adopta una decisión hasta donde la transparencia sobre el debate inhibe la libertad del debate hay que evaluar eso pero probablemente si hay un debate que es público es el debate del parlamento y uno debería pensar allí que hay menos razón en la reserva que en otras áreas de la toma de decisiones públicas por ejemplo en el poder judicial o eventualmente en el ejecutivo no puedo yo sí dejar de reconocer los avances que ha habido en el congreso en el último tiempo y en otros poderes del estado también el poder judicial ha recibido premios a nivel latinoamericano porque aún en el campo de la autorregulación han avanzado mucho el poder judicial el congreso nacional también pero insisto todavía en la órbita de una autorregulación que a mi juicio pone límites a lo que uno puede esperar de la transparencia en los órganos que se autorregulan cuestiones pendientes adicionales financiamiento de campañas y votaciones no sabemos todavía cuáles son las fuentes de financiamiento de las campañas hemos avanzado en la ley pero los que están en el mundo de la política saben que no es todo el financiamiento de las campañas el que se hace público que no es posible trazar el origen de los recursos como se debiera que no es posible que no es posible saber la correlación que hay entre los pecenas y las votaciones de los parlamentarios o los actores políticos que han sido elegidos con cargo de un cierto apoyo financiero para las campañas finalmente finalmente y una reflexión en tiempos en que los niveles de descrédito o de legitimidad o de valoración de lo público están están en el suelo y a mi juicio en muchos casos injustamente en el suelo creo que la transparencia puede ayudar y mucho no solo porque cuando hay transparencia se elimina un argumento natural de la desconfianza de la clase política que es la opacidad en la función pública sino porque la transparencia ayuda a difundir la realidad de las cosas lo que se hace y lo que no se hace y yo soy de quienes creen que lo que se hace en el estado en el poder judicial en el poder ejecutivo en el poder legislativo es mucho mejor es mucho más noble de lo que la gente piensa hay creo yo un desempeño que está muy por encima de la opinión que la gente tiene de la función pública y si la transparencia ayuda a transformar el rumor en dato cierto el rumor y la ignorancia en información real de lo que se hace probablemente la verdad de lo que se hace va a ser la mejor propaganda de un desempeño de la función pública que a mi juicio está en Chile al menos muy por sobre lo que la opinión pública parece reconocer a partir de las encuestas en consecuencia todos los argumentos apuntan a que mientras más transparencia mejor y a que me parece necesario reflexionar hasta donde cabe descansar con tranquilidad en la autonomía como manera de gestionar la transparencia en los órganos estatales en una democracia representativa gracias gracias gracias